...de comunicación que están aquí presentes con nosotros y hacer de conocimiento, pues este festejo, festejo caurino, pues va ligado a lo que son las fiestas del carnaval en el estado de Tlaxcala. Me acompaña el ganadero Emilio Rodríguez, ganadero de una de las haciendas más importantes y legendarias de Tlaxcala, una ganadería centenaria, una de las ganaderías centenarias en Tlaxcala y en México. Ganadero gracias por acompañarnos un día, está con nosotros el doctor Vigitani, que es parte de esta organización, es parte de la empresa que está hoy en día sumando esos esfuerzos con la gente de Tlaxcala, con la gente del gobierno municipal, del gobierno estatal, y pues la intención es que también en un momento también cerramos el micrófono, está con nosotros la otra parte de la organización que es Baja Rodríguez, los subalternos que nos acompañan aquí, Ismael, está aquí para mí, está Colin, que nos acompaña aquí en esta presentación, está conmigo también, pues quien será el protagonista de este festejo que se dará el próximo 24 de febrero, que es el novio Ocenaba, novio Tlaxcala, que ya tuvo su presentación en la Plaza México, y que bueno, pues hay un proyecto importante de aquí, de la empresa, de su organización de ellos, de él, perdón, y que pues inicia con esta encerrona, una encerrona que pues nos da mucho gusto, Pepe, que te presentes, que nuevamente estés activo en esto, que es una carga difícil, pero que al final pues es una pasión, y que muchos de nosotros nos vivimos, para estar enamorados de ella. También quiero saludar al matador Julián Adriana, matador, gracias por acompañarnos, si gustan todos los afectivos a nosotros, bien él es delegado nacional de matados de todos en México, matador Tlaxcala, de todas las promesas de nuestro estado. Y bien, pues, la presentación se la voy a dejar al doctor, para que nos dé a conocer los pormenores de la novillada, después cedemos el micrófono al señor Lázaro Rosas, al ganadero, y vamos a renotar con Pepe Nava, con José Nava, para que nos dé la situación en esta encerrona, en una de las casas más emblemáticas del país, y del mundo que es la Jorge Hidalgo. Doctor. Muchas gracias, buenos días. Buenos días. Bien, pues, me presento un nombre y apellido Samuel Villicaña Pérez, a sus órdenes. Pues, el proyecto tuvo a bien considerar una proyección muy importante de este novillero, de este novillero que represento como su apoderado, y que también, pues, estuvimos de la mano, con el gobierno del estado, con todo el apoyo incondicional del contador, el Mariano Andalco, el empresario Lázaro Rosas, para que esta encerrona, esta novillada de carnaval, se pudiera llevar a cabo en una fecha, pues, demasiado memorable y emblemática, además de solemne, en nuestro lado de la pátria. Entonces, va muy ligada con las fiestas de esta región, del carnaval, y bueno, pues, yo creo fervientemente en el doreo de Cusanaba, considero que, pues, puede ser una figura internacional, al fin, su apoderado finalmente apuesta, ¿no?, todo por creer desde el principio de su carrera, y bueno, pues, con toda la actitud, con todo el entusiasmo, estamos el día de hoy presentando. Serán cuatro novillos, ya lo dijo el contador, de esta ganadería emblemática y centenaria de Atlanga, y bueno, pues, agradecer infinitamente la presencia de todos ustedes, por darnos esta cobertura, y sobre todo también la seriedad que requiere el hacer algo en conjunto con el gobierno del Estado. Estamos muy agradecidos por ello, y, pues, sin lugar a dudas, invitadísimos cordialmente para el día de la fecha. Muy buen día. Gracias. Gracias, doctor. Y, pues, también reconocer a la Presidenta Municipal, Anabel Ábalos, por este gesto también de facilitar la trata de todos, y eso es importante porque las autoridades nos sumamos a las empresas, nos sumamos, y tanto como gobierno del Estado, el Centro de Turismo, el Instituto, el Gobernador, la Comina, la suma de los esfuerzos para apoyar a las empresas que hoy vienen también a dejar la derrota económica importante en cada uno de los municipios donde se festejan los toros, y también impulsando y apoyando, pues, a los nuevos valores de la Tauro de Máquina. También quiero presentar aquí a Paco Salinas, el delegado de la Unión Mexicana de Caruso Batalleros. Paco, buenos días, gracias por acompañarnos. Atenco, lo quiero que va a pedir aquí de sobresaliente en la noruega. ¿Se gusta? ¿Se presenta? Aquí para se presenta. Y bien, le voy a hacer el micrófono a Nazaro Rosas, parte también de la organización, para que también nos dé su presión en la ciudad. Gracias, gracias por favor. Muy buenos días a todos. Gracias a la prensa que nos acompaña el día de hoy para poder difundir esta encerrona, una encerrona que tiene muchos méritos para darse. El Pecanaba es un novillero que ya se presentó en la Plaza de Todos, México. ¿Qué año te presentaste, Pecanaba, México? En el 2013, de la mano de Andalco, Andalco, la persona que dio ahí para presentar a Pecanaba. Es un novillero que ya ha trabajado mucho y es muy difícil que se presenten en la Plaza de Todos, México. Y este novillero pues ya tuvo la fortuna de estar en la plaza más importante que tenemos nosotros los mexicanos en toda América. Y ya está, encerrona es el día 24 de febrero, domingo 24 de febrero, con cuatro hermosos novillos de la ganadería de Canatepeque que tenemos en el ganadero. Son escogidos los novillos porque queremos que son encerronas que no tengan fallas. Y gracias al gobierno del estado porque pudimos hacer que la noquillada y la encerrona vaya dentro de lo que es el carnaval. Vamos dentro del carnaval 2019 y los precios son muy económicos, cuesta 100 pesos la entrada mínima y de ahí subía 150 y hay dos barreras. Estamos haciendo algo, al tratar de recuperar nada más, no al tratar de ganar, invitamos a la afición por lo que me corresponde a mí y vamos a hacer una empresa muy limpia, muy sana y se va a cumplir con todo lo que requiere esa de la encerrona. Por mi parte, está bien. Gracias, Dátaro. Y también, pues, agradecerle al mandado Miguel Moreno Zapata, que es como director de la Dirección de Agricultura y el municipio. Pero también la suma, la suma que ha tenido con la empresa, la suma que ha tenido con el novillero, con José Nala, para que también se esté enfocado y lleve a buen cuarto. Y ahora le voy a hacer el micrófono al ganadero, Emilio Rodríguez, para que también nos comente sobre los novillos que vendrán este encerrona importante el próximo 20 de febrero. Gracias, Dátaro. Gracias, Dátaro. Gracias, Dátaro. Muy buenos días a la empresa, a todos y a todos los que nos hacen a favor de acompañarnos. Primero Dios, si Dios quiere, para el 24 de febrero, si Dios quiere, nos va a venir una novedad bien presentada. Primero Dios, que haga mucha suerte para todos, para la empresa, para el matador, que va a tener los novillos y que haga mucha suerte para todos. Un buen día y muchas felicidades para todos ustedes. Gracias. Gracias. Gracias y bueno, pues ahora, quien será el protagonista principal de esta encerrona, quien estará al frente de cuatro novillos de esta gran emblemática de Clanga, José Nala, pues también nos comente sobre este festejo que a él le va a servir mucho porque es muy difícil que alguien apueste hoy por un novillero y que pues vencerlo con eso, de ser otras cosas más. Muchas gracias. Buen día a todos. Gracias por estar presente. Quiero agradecer infinitamente a mi empoderado principalmente por haber confiado en mí en todo aspecto, en mis cualidades, por haber apostado por mí y pues estoy muy agradecido tanto a él como a su familia que ha sido parte del equipo, tanto como al contador Luis María Vandalco y el empresario Lázaro Rosas que se unieron para que esto fuera posible. Y le estoy muy agradecido a todos, a cada uno de ellos por su labor que han hecho para que mis sueños se hagan realidad. Y pues, solo espero el día para demostrar quién es José Nala. Gracias por verlo. Bien, no sé si hay alguna pregunta, comentario. Estamos hablando de ustedes. ¿Alguien? ¿Preguntas? ¿Comentarios a los medios de comunicación? Todo claro, perfecto. Gracias. Gracias.